Mostrarles esta belleza, miren esta es de la marca Tommy, precio de tienda era de 78 y aquí la tienen por solo 20 dólares Pero miren que bonita está, tiene dos cierres pero lo que me encantó fue esto, miren De este lado tiene el nombre de la marca, miren me voy a acercar un poquito más De este lado tiene este pequeño brochecito, pero esta es una belleza Y ya de este lado está esta, lo que es la marca Aldo, el material es de Charol por el precio de 30 dólares Bueno, se mira bastante espacioso, tiene esta cadenita y ya de este lado está esta otra Que bueno, permítanme, vamos, quiero mostrárselas Esta es una bolsita así como más de fiesta, miren tiene esa pedrería por solo 20.99 Se me hizo bonito Quiero mostrarles esta belleza de la marca que es, miren que preciosa está Por el precio de 37.99 No, me encantó, esta sí que me encantó, miren es así, es de un tamañito medianito Pero vean, me voy a acercar un poquito más No sé, pero esta me fascinó, así que bueno la vamos a dejar nuevamente en su lugar Y bueno, ahorita quiero mostrarles esta de la marca Tommy Y miren esta viene, ya está con su cartera incluida por el precio de 23.99 Precio de tienda era de 108 Nada mal el precio Y está bien bonita también De este lado está esta otra Por el precio de 15.99 Tiene este espacio por enfrente Bueno, el material está súper suavecito Bueno, si mira así como un poquito amplia Miren es así, miren así es Por el interior Miren así es Al lado Me gustó esto Esta que tiene Bueno, esto es ancho También tiene este brochecito Y ya de este lado está esta otra Misma marca Y esta la tienen al mismo precio Pero este tiene el nombre de la marca Y ya También de este lado está esta mochila Y esta tiene un precio de Vamos a ver qué precio tiene esta Por 25.99 Nada mal el precio Miren también tiene este Espacio Bien chicas, de este lado está esta Por el precio de 31.99 El color es Precioso Bueno, miren es así Déjenme ver si se las puedo mostrar Como es Miren tiene un cigarro Un cigarro central Y sus dos espacios Está preciosa Y ya de este lado está esta Y ya de este lado está esta Por 50 Lo que es la marca Aquí es Así que bueno Permítanme Vamos a hacerla de este lado Y bueno Así es por dentro También me pareció bonita Miren es así Ya por la parte de abajo Tiene el nombre de la marca Y también Tiene este candadito Que vean Está divino Miren es así Aquí está esta otra Y bueno Quiero mostrarles esta Esta también es de la marca Yes Hay muchas chicas Que les encanta Esta marca Miren Esta tiene el monograma De la marca Esta es una bolsa Bastante grande Y esta la tienen Por el precio De 50 dólares Y bueno Saben que Lo que me gustó Que esta Esto se la pueden quitar Y ya simplemente La utilizan De mano Wow Está bonita Bueno Les muestro Y bueno La letra G La tiene en letras grandes Así que bueno Se mira Muy espaciosa Le caben Bastantes cosas De este lado Está esta otra Por 30 Lo que es la marca Tommy En color negro Y ya de este lado Está esta Marca Náutica Y esta Bueno Vamos a ver Que precio Tiene Bueno Que creen No tiene precio Pero está bonita Miren Por enfrente Dice El nombre De la marca Miren De este lado Está esta otra Miren Por 18.99 Pero es de la marca Naigwes Me encantó La combinación En color rojo Y Cafecito Miren La asa También es en color Rojo Hermoso Tiene el monograma Tiene el monograma De la marca Y de este lado Están estas Cangureras Misma marca Por el precio De 16.99 Están bien bonitas Vean Bueno Son las mismas Pensé que eran Diferentes Pero no Bueno Saben que si Esta es diferente Porque vean Porque vean Esta la Las letras Las tiene pequeñitas Y esta ya las tiene En letras Grandes Miren Esta es para Alasiarse El pelo Por solo 20 dólares Miren No la puedo sacar Pero miren Se mira Bastante bonita El color Y también La tiene En este Otro color Que vean Y me parece Que Va a estar Al mismo Precio Si Y bueno De este lado Está esta Otra Miren Es así Y esta Tiene un precio De 48 99 Miren Esta Belleza Por solo 20 dólares Lo que es La marca Tommy En color Rojo Miren De este lado Está este otro Y miren Ahí está El precio Está el mismo Precio Solamente Que este Tiene la Bandera De Estados Unidos Miren Este set De dos Piezas De la Marca Tommy Está por 24 99 Miren Viene Viene Con su Pants Lo que me Gustaron Que están Bien Calientitos Miren Esta chamarra De la Marca Que es Esta Tiene un Precio De 40 Dólares Es en Color Rojo Miren Que Bonita Está Lo que me Gusta Que está Súper Livianita Miren Me voy a Acercar Un Poquito Más Tiene Dos Bolsillos Al Lado Miren Como es Por la Parte De Atrás Y También De Este Lado Está El Nombre De La Marca Estas Playeritas Que Bonitas Están Por Ese Está Por 10 99 Lo Que Es La Marca Puma Miren Así Se Mere Un Poquito Mejor De Este Lado Está Esta Marca Adidas Por 15 99 Acá Está Otra Pero Está Por 14 99 Y Esta Está Por 12 99 Y Miren Bueno Estas Ya Prácticamente Son Las Mismas Estas Hermosas Faldas Miren De La Marca Así Que En White Es Una Falda Plisada Por El Precio De 24 99 Miren También La Tienen En Este Otro Hermoso Color Miren Estos Que Bonitos Están Por El Precio De 12 99 Y Bueno Que Más Les Muestro Miren Acá Está Este Otro Y Este Tiene Un Precio De 24 99 Se Los Voy A Mostrar Así Estos Son Para Hacer Ejercicio Miren Acá Están Estos Así Como Bien Llamativos Por El Precio De 22 99 Miren Este Está Bien Bonito De La Marca Nike Miren Precio Original Era De 100 Y Acá Lo Tienen Por 30 Dólares Miren Este De Peluche También Me Pareció Bien Lindo Por El Precio De Vamos A Ver El Precio 24 99 Y Y Y Este De La Marca Calvin Klein En 20 Bueno Chicas Ahorita Vean Tienen Bastante Solamente Que Ahorita Los Tienen En Diferente Tallo Pero Es Cuestión De Es Cuestión De Buscar Miren Este Marca Adidas Por 11 99 Es Cuestión De Buscar Lo Que A Usted Le Guste Es Están Bien Calientitos Miren Estos Hermosos Gorritos Precio Original 45 Y Estos Son De La Marca Tommy Y Aquí Los Tienen Por Solo 12 99 Están Bien Bonitos Y Bueno Chicas De Estos Pusieron Ahorita Bastantes Bueno Saben Que Este Es Diferente Permítanme Es Diferente Color Pero Está Al Mismo Precio Miren Es Así Así Que Bueno Lo Vamos A Dejar Nuevamente En Su Lugar Pero Está Bonito Y Bueno Ahorita Pusieron Bastantes Que Bueno Solamente Es Cuestión De Buscar Vean Y Ya De Este Lado Están Las Lo Que Son Las Mascadas Y Ya Por La Parte De Bajo Tienen Más Como Miren Estos Guantecitos Por Solo 4.99 De La Marca Rampage Estos Están Por 9.99 Y Ya Los Que Están Acá Los Tienen Por 12.99 Hoy Estos Son De La Marca Calvin Klein Pero Miren Que Bonitos Están Y Bueno Vamos Y Y Miren Este Que Bonita Está Es Un Enchinador Y Una Piencita Para Quitarse Las Cejas Por El Precio De 3.99 Está Bien Bonito Lo Que Me Encanto Fue La Presentación Y De Este Lado Están Estos Permítanme Déjenme Mostrarles Estos Brillitos Para Los Labios Y Estos Tienen Un Precio De 5.99 También Están Bien Bonitos Y Miren Estos Esmaltes Pequeñitos Permítanme Les Muestro Son Así En 6 Pero Están Bien Bonitos Vean Me Encantaron Los Tomos Y Bueno Chicas Ahorita Pusieron Muchísimo Maquillaje Miren De Este Lado Están Estas Brochas Y Estas Tienen Un Precio De Permítanme Decirles El Precio 12.99 Ya De Este Lado Chicas Tienen Más Pero Y En Otras Ocasiones Ya Les He Mostrado Me Parece Que Ya Les He Mostrado Todos Estos Bueno Me Faltan Estas Miren Estas Son Unas Pestañas Miren Estas Están Largas Miren Bien Esta Con Que Vean Las De Abajo Están Así Como Un Poquito Más Dramáticas Por El Precio Miren El Precio 2.99 Y Ya También Están Estas Otras Vean Son Así Son Dos Dos Pares Y Estas Tienen Un Precio De Miren Chicas El Precio 3.49 Y Bueno Lo Que Me Gusto Que Las Dos Vienen Con Su Pegamento Y Ya De Este Lado Esta Este Kit Para Las Cejas Que Permítanme Les Muestro Y Este Viene Por El Precio De 4.99 Son Unas Aceitas Por El Precio De 6.99 Miren Este Hermoso Santa Claus Subiendo La Escalera Está Por 50 Dólares Está Precioso Miren Nomás Y Bueno Chicas Ahorita Ya Pusieron Muchísima Decoración De Navidad Pero En Otras Ocasiones Ya Se Las He Mostrado Miren De Este Lado Tienen Las Coronas Y Bueno Tienen Más Miren Están Por 14.99 Y Ya Está Un Paquito Más Grande Está Por 37 Miren Estos Tenis De La Marca Guess Estos Los Tienen Por El Precio De 32.99 Tienen El Monograma De La Marca Y Ya De Los Que Están Acá Estos Los Pusieron A Etiqueta Rosa Por 24.99 Bueno Permítanme Déjenme Les Muestro Son Así Y Ya Están Estas Otras Botas Pero Están Por El Precio De 40 Dólares Y Estas Son De La Misma Marca Por La Parte De Enfrente Tienen El Monograma De La Marca Estas Sandalias De 99 Miren De Este Lado Están Estas Otras Mismo Precio Y Ya De Este Lado Están Estas Otras Que Permítanme Díjenme Se Las Muestro Pero Estas Están En 20 Bueno Les Vamos A De Este Lado Y También Están Este Otro Tipo De Sandalio Por 9.99 Y También Están Estas Otras En Color Negro Ahí Están Están Bonitas Miren Con Este Hermoso Corazoncito Y Ya Por La Parte De Abajo Tienen Más Que Bueno Miren Acá Está Este Otro Estilo De De Sandalia Miren Ahí Está El Precio Están Bonitas Estas Y Ya Por La Parte De Abajo Están Estas Que Están Súper Calientitas Miren Por 12.99 Y Ya También Están Estas Otras Que Permítanme Déjenme Les Muestro Estas Las Tienen Por 17.99 Igualmente Están Bien Calientitas Ahorita Para La Temporada De Invierno Bueno Más Bien Por Ahorita Para La Temporada De Frío Y Estas De La Marca GVG Por 11.99 Tocones Que Están Acá Son De La Marca Calvin Klein Y Estos Los Tienen Por 36.99 Miren Las Letras Secas Las Tiene En Letras Grandes Pero Vean El Tacón Como Es En En Si Este Tacón Es Súper Cómodo Y De Este Lado Están Estos Que Miren Que También Están Bonitos Miren Son Así Por 23.99 Permítanme Déjenme Se Los Muestro De Este Lado Estos Me Gustaron Y Ya De Este Lado Están Estos Tenis De La Marca Champion Y Estos Los Tienen Por El Precio De 38 Bueno Son Así Y Bueno Chicas Ahorita Pusieron Muchísimos Zapatos Miren Como Estos Por 34.99 De Este Lado Están Estos Zapatitos Que Se Miran Así Como Bastante Cómodos Por 17.99 Y Ya De Zapatitos Planos Por 16.99 Pero Miren El Color Miren Ese Detalle Que Tiene Y Ya Por La Parte De Arriba Están Esos De La Marca GVG Y Estos Los Tienen Por 27.99 Bueno Mi Gente Eso Fue Todo Me Despido Muchas Gracias Por Haberme Acompañado En Este Recorrido Bendiciones Cuídense Mucho Ya Por Último Quiero Mostrarles Estos Que Están Acá Miren Estos Que Belleza Por 38 Y Estos Son De La Marca Guess Pero Están Bien Bonitos Que Bueno Vamos A Dejarlos De Este Lado Ay No Se Pero Me Gustaron Miren La Pedrería Que Tienen De Este Lado Así Como Que Bien Elegantes Miren De Este Lado Están Estos De La Marca Skismade Y Estos Los Tienen Por 42 99 También Me Estos Lado Están Estos Por 18 99 Miren Esta Otra Belleza De Bota Por 24 99 Esta Es Una Bota Brillosita Que Permítanme Déjenme Se Las Muestro Miren Son Brillositas Y Ya Bueno Vamos A Dejar En Su Lugar Y Miren Chicas De Este Lado Están Estas Otras Así Como También Bien Brillositas Con Esta Pedrería Por 32 99 Y Bueno Me Parece Que Ya Todos Estos Zapatos Ya Les Mostré Pero Todos Ahorita Los Van A Tener En Diferente Talla Miren Acá Están Estos Otros Para El Precio De 18 99 Y Bueno Son Los Mismos Y Bueno Mi Gente Ahora Si Me Despido Miren Estos Últimos Por 32 99 Y Estas Botas De La Marca Que Están En 45 35